Agil como el agua, fuerte como el viento, duro como el tiempo Me niegas la entrada, una y tantas veces que vivo del intento Y así soy imparable, indomable, pero siento, pero siento que hable, tu corazón Tanto que te busco, tanto que te alejo, tanto que no quiero Todas las personas que le ganan la batalla a todos mis miedos Y así soy imparable, contigo, indomable, pero siento, pero siento que hable, tu corazón Imparable, por ti soy, inexplicable, sentimiento Inalcanzable, indomable, pero siento, pero siento que hable, tu corazón Inalcanzable, indomable, pero siento, pero siento que hable, tu corazón Un corazón Tu corazón Un corazón Un corazón Un corazón Fuerte el aplauso Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Oye, que linda Gracias Gracias. ¡Ey, Ibajes! ¡Ibeth! 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 Oye, es tu barra, Ibet, Ibarra. Oye, Ibet. ¡Ibeth! ¡Wow! Mira, lo que has hecho en el escenario, con tu voz, con tu proyección, es digno de aplaudir. Primera gala y ha lucido fantástica. Muchas gracias. Te felicito. Mi calificación es... Calificación del señor Ediwaz, que sería... ¡Ve, te, 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 te! ¡4 con 8! ¡4 con 8! Ibet, tienes una voz preciosa, no lo discuto, una voz lindísima. A mí sí me faltó un poco más de fuerza, me faltó un poquito más de emoción, me faltó un poquito más de contacto. Lo siento, señores, no siempre le podemos poner 5 a todo mundo. Creo que tienes mucho talento. Y esta es la primera gala, todavía quedan muchas más, para demostrarnos que tienes mucho que darnos. Trabaja un poquito más en la emoción al cantar, más fuerza, en esos coros. Yo pienso que tú podías hacer algo mucho más fuerte a nivel interpretativo. Esa es mi visión, así que esta es mi calificación. Calificación sería... ¡Ve, te, 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 te! ¡4 con 6! Gracias. Ibet, Ibet, tienes un instrumento vocal increíblemente impresionante. Muy bien afinado, de registro grave, de registro agudo. Notas largas muy bien apoyadas y al final hiciste un head voice muy bonito. Pero concuerdo un poquito con Angélica. Es cierto, tú estás, pienso yo que sobreactuando o haciendo mucho más proyección, que a veces no va de acuerdo con la letra. Pero la voz es extraordinaria, te salvas por eso. Tienes 4 con 7. ¡4 con 7! Bueno, Ibet, me encanta ese brillo que tienes en los ojos, la verdad que es muy bonita. Sí disfrutaste tu interpretación. Me faltó esa conexión que dicen mis compañeros. Hay público en casa, aquí también hay público. Tienes que saberte manejar en ese sentido, que sintamos que tú también la estás pasando bien, ¿ok? Así que mejora para la próxima esa parte, pero todo lo demás muy bien. Esta es mi calificación. Calificación de María Elena. ¡4 con 5! Gracias. Promedio total sería de 4 con 7. Muchas gracias.